Gracias a los avances tecnológicos, hoy día nuestra vida resulta más cómoda. Pero no todo son ventajas. En ocasiones, en pos del progreso, hemos provocado graves daños en el medio ambiente. Malgastar recursos pone en riesgo nuestra salud y la de los demás seres vivos. Una de las consecuencias de estas prácticas es la contaminación del agua con el aceite usado. Nos estamos cargando el agua potable que es esencial para que podamos subsistir. Y también pensar un poco en el futuro que vamos a dejar a nuestros hijos, nuestros nietos y a la humanidad en sí. Todo es finito, no tenemos que dar por hecho que hay cosas que van a durar para toda la vida porque no es así, los recursos son limitados. Por fortuna, son muchos los que trabajan para reducir estos impactos sobre la naturaleza. Algunos lo hacen mediante la investigación y el desarrollo de nuevos productos. Este es el caso de Analia Blanco, ingeniera técnica en diseño industrial, máster en diseño de productos por la Universidad EU Cardenal Herrera e inventora de la revolucionaria fábrica de jabón. La fábrica de jabón surge de la observación que tengo como diseñadora industrial y de la experiencia que tenía con respecto a reciclar el aceite a nivel doméstico. Y bueno, empecé a buscar posibilidades y alternativas a los puntos limpios que se encuentran alejados y los contenedores de aceite que no se encuentran en todos los vecindarios. Este invento permite crear un producto totalmente nuevo como es el jabón, automatizando un proceso artesanal utilizado desde hace muchos años y que obedece a una reacción química llamada saponificación. Y se obtiene a partir de mezclar un alcali disuelto en agua, que en este caso es la sosa cáustica disuelta en agua, mezclada con una grasa, en este caso el aceite. Al mezclar esto, se produce la reacción esta de saponificación y lo que hace es ya el aceite convertirlo en jabón. Se neutraliza con la sosa y ya deja de ser contaminante. Este jabón es natural, es muy sano, porque no tiene ningún aditivo que desconozcamos y que puede afectar a nuestra salud. Y además no es contaminante como pueden ser otros productos de limpieza porque no contiene fosfatos. El electrodoméstico está diseñado para que el proceso no suponga más esfuerzo para el usuario que el de verter los ingredientes en la máquina. Es tan sencillo como añadir los ingredientes, añadir el aceite, medio litro de aceite usado, un cuarto de litro de agua, 75 gramos de sosa, lo ponemos cada uno en sus respectivos compartimentos y opcionalmente, si nos apetece, también podemos añadir aceite esencial para darle aroma al jabón. Una vez que tenemos todos los ingredientes colocados, bajamos la tapita y le damos al botón de loan para que Fábrica de Jabón se encargue de hacer todo el trabajo por nosotros sin la necesidad de que estemos allí presentes durante el proceso. Al cabo de 20 minutos, automáticamente vierte toda esta mezcla a la parte inferior donde tenemos una bandeja con la forma de las pastillas. Esta bandeja, a las 48 horas, ya la mezcla queda lo suficientemente sólida para que podamos desmoldar las pastillas con nuestras propias manos sin necesidad de cuchillas. El logro de Analia fue galardonado con el premio nacional del concurso internacional James Dyson Awards y desde entonces su éxito no ha hecho más que crecer. Está teniendo gran acogida por parte del público y de las empresas que ven en este negocio una buena oportunidad de inversión. El principal objetivo de Fábrica de Jabón es poder llegar a todos los hogares y para eso lo que buscamos es que tenga un precio lo más accesible posible a la mayoría de los bolsillos. Por este motivo recurrimos al crowdfunding o financiación colectiva porque es la vía de financiación que nos permitirá ofrecer este precio a todas las personas. Nuestro objetivo de financiación es de 153.000 euros que nos permitirá comenzar a fabricar las primeras 1.500 unidades que se fabricarán en todo el mundo. El lanzamiento del invento en Injoinet, la mayor plataforma de crowdfunding de España, batió récords de participación en los primeros días. El triunfo de un sencillo invento como la Fábrica de Jabón abre la puerta a la esperanza. Demuestra que la humanidad se sigue preocupando por su entorno y por el cuidado del medio ambiente. Todavía estamos a tiempo de salvar nuestro planeta.